La Zoho es mi amiga, entonces trabajar justo es como que trabajamos por gusto, ¿me entendió o no? Y ese tema lo tenía pensado para ella, lo había grabado hace mucho tiempo, pero me faltaba un verso para terminarlo, estaba mi verso y me faltaba un segundo verso. Y lo tenía guardado hace años y dije, no, este tema tiene que ser para la Zoho y Armando.